¡Suscríbete al canal! Cuentan con los recursos suficientes para proveerse una alimentación adecuada. El gobierno sirve comidas preparadas en 72 comedores sociales a nivel nacional y en todos sirve 250 desayunos y 350 almuerzos. En comunidades en donde la pobreza es mayúscula, como Cobán, Cenahú, Ponzos, en Altavera Paz, conseguir un plato de comida es como ganar la lotería. ¿Y así es todos los días? Sí, así es. ¿Y el desayuno y el desayuno más? Yo creo que más. Me dijeron, nosotros damos prioridad a los adultos mayores y no a los niños. Olivia Chicol camina durante hora y media todos los días junto a su hijo y su nieta para asegurarse el desayuno en el comedor social de Cobán. Esa es la mejor comida que tendrán en el día. Aunque le gustaría tener acceso al almuerzo porque sus escasos ingresos no le permiten proveer una dieta variada, eso es una batalla perdida. El gobierno de Alejandro Llamatey es el que más ha invertido en los comunidades sociales. Sin embargo, el reparto de alimentos es desigual. En Telemán, Ponzos, un municipio en donde el 91.1% de la población es pobre y ha sufrido escasez de alimentos por la pérdida de cosechas, ninguna persona tiene asegurado el beneficio. Este es el caso de Ana Berta Cállar Ramírez, a quien no le dan alimentos todos los días y se ha quejado porque a la hora del almuerzo no le reparten alimentos a los niños, solamente a los adultos. Otra circunstancia se vive en Morazán, El Progreso. En ese municipio hay menos personas en condición de pobreza y eso se refleja en el reparto de alimentos en el comedor social. Miriam Morales, madre de cuatro hijos y abuela de una pequeña, cuenta que nunca le han negado los alimentos. Y nunca se quedó sin comida. Pues gracias a Dios no, porque yo hay veces que me vengo nueve y media, diez, diez y media, porque a las once veces te vienes la comida. Incluso yo llevo mis desayunos como sobres. Esas es que gente no, 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 ¿saben cómo me lo pongo? Claro, me encanta el huevito. Ahí lo llevo, le pongo un poquito de salsa de tomate, porque tengo una buena ley, le pongo. En mi bolsa los hago golpeaditos. En 2023, el presupuesto para los comedores se redujo en 35%. Pasó de 216.8 millones de quetzales asignados en 2022 a 140.3 millones de quetzales este año. El gobierno no da ninguna explicación de por qué se redujo el presupuesto y por qué fue más alto en el año preelectoral. Los programas sociales, escasos en presupuesto y en impacto social, terminan siendo una lotería que pocos pueden ganar.